¿Qué pasa sexo maníacos? ¿Sabéis que nos encanta hacer locuras con máquinas que tenemos por aquí por casa? A lo largo de todos estos años nos hemos dedicado a comprar de todo Y como en Eps Caseros somos un poco raros Y le damos una función diferente para lo que se han creado Como por ejemplo con la gofrera Pues vamos a tratar de hacer algodón de azúcar Con algo que no es azúcar Sino con chupa chups ¿Qué saldrá de aquí? ¿Saldrá algo? Vamos a verlo dentro vídeo El otro día desempolvamos nuestra vieja maquinada algodón de azúcar Y se nos ocurrió una idea ¿Es posible hacer este dulce con otra cosa que no sea azúcar? ¿Se puede hacer con los caramelos que podemos comprar en un supermercado? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy Si se puede hacer algodón de azúcar con un dulce tan tradicional como los chupa chups Bueno, los chupa chups o... Eso es la marca, sí ¿Cuál sería el nombre? Natalia ¿Una piruleta? ¿Piruleta? No, pero piruleta es plano, ¿no? Mmm... Sí, pues no sé, caramelo pegado a un palo ¿Es posible hacer algodón de azúcar con un caramelo pegado a un palo? Bueno, el palo habrá que quitárselo, ¿no? Sí, sí, sí No queremos intoxicarnos Pero bueno, si nunca habéis visto una máquina de algodón de azúcar A ver, bueno, si nunca habéis visto Supongo que la habréis visto en las ferias y parque de atracciones Pero si nunca habéis tenido una, vamos a hacer antes de nada una pequeña comprobación Para que observeis mis habilidades algodoneras Por si YouTube va mal, pues me pongo a buscar trabajo de este oficio Como veis, en la parte superior tenemos como una pequeña parrilla Y justo debajo como una especie de bombillas, ¿no? De estas alargadas Sí Esto es como el típico calefactor de abuela Que se pone incandescente y da calor ¿Y qué es lo que calienta? Pues este accesorio ¿Cuál? Debería encajar Debería de encajar Perfecto Le echamos un poco de azúcar por alrededor ¿El azúcar se echa antes o después? Da igual Y por supuesto le colocamos el donut protector ¿Donut? ¿Cómo se llama esto? No sé ¿Carcasa? El paso más importante de todos La enchufamos Ojo, ojo Que estaba activado Cuidado, Mayden Lo encendemos Y esto inmediatamente empezará a dar vueltas Va a tardar un par de minutitos Hasta que el azúcar se caliente y se derrita Y empiece a salir los hilos por el alrededor Así que yo preparo un palito de brocheta Mira, ya están incandescentes Es verdad Igual ha quemado Ay, a ver Que he metido la mano Vale, esto ya ha empezado a echar el azúcar Así que tenemos que irle dando vueltas Para que se enganche A ver si consigo Uy, se me está descontrolando Es complicado Vamos, Mayden, tú puedes Vale, lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Mira, mira, mira Ya estoy logrando enganchar todo Le vamos dando vueltas por aquí No sé por qué me lo esperaba Rosa Pero claro, el azúcar es blanco Pues eso también es blanco Quizás he echado muy poco azúcar Vaya churrillo, ¿no? Eh... Espérate, voy a echarle un poco más Espérate, que está saliendo más Está saliendo más ahora Vamos, dale, dale, dale Ahora sí, mira Ahora, Natalia Se me ha quedado bloqueado Así Sí Ojo Ojo No, no Bueno, se me está descontrolando Se me está descontrolando ¡Se te va de las manos! Es que no gira Se ha salido... Bueno, bueno, bueno Madre mía La que está liando La que está liando, Mayruchito Coge otro palo Ahora sí, mira Ese va mejor, ese va mejor Uf Ahora sí está quedando bonito Pero ya poco azúcar queda, ¿no? Vale Fijaos Aquí tengo mi estupendo algodón de azúcar El primero ha quedado un poco churro Pero este ha quedado bonito ¿Seremos capaz de replicar esto Con los caramelos pegados a un palo? Así que vamos a ponernos en marcha Para ello hemos comprado dos bolsas de chupachús Que vienen un total de doce en cada una Diez más dos Como no sabía cuántos íbamos a necesitar Le dije a Natalia Vamos a comprar una gran cantidad Así que tenemos veinticuatro chupachús Y de un montón de sabores Fijaos De sabor cola, sabor fresa, sabor limón Y sabor fresa nata Va a quedar una mezcla un tanto extraña Pero bueno, los abrimos Y los echamos por aquí ¡Qué buena pinta! Y seguro que os estaréis preguntando ¿Cómo vais a hacerlo azúcar? Bueno, bueno En un principio pensé en un martillo Pero me he ido a buscarlo y no lo encuentro Pero he encontrado una cosa Muchísimo, muchísimo mejor Y son unas estupendas tenazas o alicates ¿Y con eso vas a hacerlo? Con esto voy a agarrar el caramelo Y lo voy a triturar Madre mía, con tu super fuerza Vamos a comenzar aplastando uno de limón Que cuando yo era pequeño A la gente no le gustaba Pero yo era quien se los comía Me venía genial Porque como nadie los quería Pues me los daban a mí A mí me gustaban más los rojos Los de toda la vida Y esos eran los de cereza, ¿no? Creo que sí Vale Sacamos el envoltorio Preparamos el alicates Y ojo que está un poco estrecho Uy, a ver Ahí Y apretamos para partirlo Bueno A lo mejor sí que vamos a tener que buscar el martillo Maiden, estás fuerte pero no tanto Pues sí que está duro el caramelo Natalia, que no se parte Natalia Que no, que no, que no ¡Oh, Maiden! Que te cargas el bol No, ha aguantado bastante bien A ver si ahora puedo trocearlo Gracias, me ha saltado al pie Bueno, pero mira Aquí tenemos un trozo Vamos con el de cola Yo pensé que esto iba a ser más sencillo, ¿eh? Pero están duros, duros Duros como tu cabeza Vuelvo a darle otro Golpe ¿No? Esto va a estar complicado Natalia En serio, vamos a buscar el martillo, ¿eh? Sí, yo creo que sí Natalia se había ido a por un mortero o mortajete Pero justo he encontrado el martillo Y vamos a ver Entre hacer las cosas con cuidado Y hacerlas con la fuerza bruta Pues, ¿qué voy a preferir? Natalia, ¿qué voy a preferir? Verás, va a acabar todo lleno de caramelo No, porque se me ha ocurrido una idea ¿Cuál? Pues, que en vez de quitar el envoltorio Y darle un golpe así Y provocar que todo el caramelo Se desperdicie por la mesa y por el suelo Mira, voy a hacer una prueba Maiden ¿Veis? Ocurre este problema Está por todo el suelo Pues, lo que voy a hacer es lo siguiente Los voy a aplastar con el envoltorio Ah, claro Mucho mejor Y así, no sale nada Mira, aquí tenemos uno de fresas con nata Bueno, no sale nada En fin Más o menos O sea Mejor opción que la otra es ¿Mejor opción que el mortero o no? No, mejor opción que partirlos directamente ¿Ves? Así, despacito, despacito Ya está Muy bien De hecho, ya sale casi polvo Sí, sí Ahora sí Quitamos el envoltorio Y echamos todo el caramelo aquí dentro Uy, mira Natalia Están saliendo Estos son los de fresas con nata Y yo creo que le van a dar un toque rosa A nuestro algodón de azúcar Si es que sale Así que voy a echar todos de este sabor Vale Otro por aquí Madre mía Qué control Qué fuerza Lo vertemos Que no sobre nada Y yo creo que con esto será más que suficiente, ¿no? Yo creo que sí Que bastante Y ahora seguro que os estáis preguntando desde casa ¿Cómo vas a meter estos pedazos tan grandes Dentro de la máquina de algodón de azúcar? Va a ser un poco complicado, ¿no? Se van a quedar atascados A lo mejor no se derriten bien Pues lo que realizar a continuación Es convertirlo en polvo Pero creo que va a haber un pequeño problema Si lo hacemos en el mortero O con el martillo Y es que al ser caramelo Y al haber humedad en el ambiente Se puede llegar a compactar Y quedar un churro ¿Sabes lo que te digo, Natalia? Sí Lo único que veo que vamos a lograr Es que en vez de polvo Vamos a tener un caramelo apelmazado Unos pegotes Por eso, por eso He traído por aquí Nuestra vieja mini licuadora O mini batidora Porque la grande se nos rompió el otro día Con un experimento Pero, eh Esta creo que va a tener suficiente fuerza Al final logramos una vez hacer papel reciclado con esto Ya, pero romper un caramelo Está muy duro, eh Oye, que también hicimos mantequilla de cacahuete o de maní ¿Con eso? Con esto lo hicimos ¿En serio? Sí, no te acuerdas Madre mía, que potencia en tan poco de tamaño Así que, lo vertemos todo dentro Lo cerramos Y lo enchufamos Así Y le damos leña al mono Uy, guau Uff Está quedando perfecto Madre mía Voy a agitarlo un poco Uy, pero es tremendo, ¿no? Creo que ya no quedan trozos muy grandes Con unos pocos toques ¿De qué ha hecho? Ya, ¿no? Sí, vente aquí arriba para destaparlo A ver si ha quedado perfecto Lo abrimos Y... ¡Hola! Pero, qué locura Es polvo, polvo Mira, eh Uy, qué bien huele Yo creo que con estos pedazos Aunque ya han quedado algunos trocitos un poquito más grandes Serán suficientes para entrar dentro del depósito de la máquina de algodón de azúcar Así que, lo echamos en un bol Que no quede ni un solo gramo Y mira, ha quedado como polvo A ver si va a ser demasiado polvo, Mayden No, no voy a echarlo todo No, me refiero Demasiado fino Eh, espero que no Que huele bien, eh Sí, dan ganas de meter la lengua Es el momento de pasar a la acción Y comprobar si esto funciona o no Yo creo que sí ¿Tú confinas, Natalia? Yo creo que también Así me gusta con confianza Y vosotros ¿Confíais en nosotros o no? Yo creo que no Yo creo que tampoco Pero bueno, no te la grabo aquí de cerca porque vamos a echar un poquito de este polvo de chupa chus No sé cuánto echar A ver Pero echalo dentro, ¿no? Es que es complicado Vale, lo echamos por aquí Y yo creo que con esta cantidad será más que suficiente, ¿no? Sí, sí, no echar más Ahora le damos al on Vale Se ha echado para los laterales Y tenemos que esperar a que esto se caliente Para poder recoger los hilillos con esta varilla de madera Ahora podemos bailar mientras, ¿no? Que podemos bailar mientras ¿Para qué? Hola mi bebé, bebé Hola mi bebé, bebé ¿Están crujiendo cosas? Sí De momento no hay hilos No, no hay nada Empieza a salir como un olor a dulcecito bastante, bastante intenso Se me está haciendo la boca agua De hecho no paro de salivar A mí no me ha llegado Porque no estás aquí encima ¿Funcionará, no funcionará? No sé, de momento no ocurre nada Ojo, pero ¿cómo huele? A fresa con nata Yo estoy por aquí mirando y no veo salir ningún hilo A ver si la hemos liado ¿Ahora? Sí, 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 sí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y Natalia, Natalia, ¿está viendo que están saliendo hacia arriba? ¿Hacia arriba? A ver Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Es muy gordo el hilo, ¿no? Eh, eh, ¿qué está pasando? Dale, dale Ojo, que tenemos aquí la pelotilla La tenemos La tenemos, la tengo enganchada Vale Va muy lento, Mayden, va muy lento Lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Vale, tenemos otro por aquí Agarro otro palitroque Y vamos a reenganchar lo que se ha quedado por las paredes Creo que ya no sale nada más Eso sí, eso sí Me he llenado las manos Bueno, 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 bueno Las manos ¿Y eso? Está salpicando Mogollón, ¿no? Voy a apagar esto Y fíjate ¿Ves que hay hilos por mi brazo y por mi mano? Eh, no se ve muy bien Pero sí, parece que te brilla Esto es porque ha empezado a salir hacia el aire Un montón de filamentos De hecho, es que vosotros no lo podéis apreciar Pero está Todo, todo, todo el aire lleno Se nos va a meter por la nariz Y nos va a picar Pero en fin Aquí tenemos nuestro estupendo Algodón de azúcar de chupachús La textura es un poco más dura Que el algodón de azúcar normal Toca Natalia A ver, a simple vista parece idéntico Pero, ala, es verdad Está como más durito Voy a probar un pedazo A ver si sabe mejor Cruje más, ¿no? ¿Está bueno? Sí, los filillos han salido más duros Pero no tiene ni punto de comparación Con el algodón de azúcar Hecho con azúcar normal Porque le da un sabor Que se te caen las neuronas A ver, a ver ¿Quiero probarlo? Espera, espera, espera Que quiero darle otra probadita Oye Natalia De verdad Tremenda, tremenda idea Estás flipando, eh Y lo mejor de todo Que mira todavía lo que tenemos Para seguir haciendo más ¡Para la cámara y pruébalo! A ver qué es lo que opinas A ver, a ver Madre mía Es que está súper, súper duro Bueno, tampoco súper, súper Y caen como muchos polvitos Venga A ver qué opinas Increíble Increíble A que sí Explosión de sabor en la boca O sea, tremendo O sea, está mejor Que comerte el propio chupachús en sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que se deshace Oye, lo estás tirando todo Perdón, perdón Ojo que se lo va a comer todo Pero cométerlo directamente Desde el palo Se cae Está súper bueno, eh Me ha encantado Yo he alucinado De verdad, chicos Flipante Me he quedado sin palabras No pensé que esto fuera a quedar tan, tan bien Ha sido increíble, la verdad O sea, ha salido perfecto, Mayrencito Yo esperaba un churro de palo Pero no, no Ha estado genial Y a vosotros ¿Qué os ha parecido? Déjanos vuestras opiniones en los comentarios Y dejadnos también ¿Qué otras cosas queréis que metamos dentro de una máquina de algodón de azúcar? ¿Qué pasará si le metes otro tipo de caramelos? ¿Y un chocolate? ¡Eh! Son buenas ideas Así que Aceptamos sugerencias Y ahora sí Suscríbete si aún no nos ha hecho en este botón que te dejamos por aquí Activa por supuesto la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Y pásate por el resto de vídeos que te dejamos por la pantalla Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!